Presidente de la República del Ecuador. Economista, bienvenido a Radio Chacho 89.5 FM. Buenos días. Buenos días, yo estoy hace rato esperando por si acaso. Lo que decían, escuché la canción de Yanet, tú sabes que he estado mejor. Yanet no canta. No perdimos gusto. Bienvenido economista. Damos la bienvenida al economista Yanet Bustos también, candidata a prefectura. Bienvenida. Rafael Correa es economista. Así es. Yo no soy economista. Abogada. Ella solo llegó abogada. Bienvenido también. Al abogado Víctor Villacín, bienvenido. No me la ciena, no me la ciena economista. No. Buenos días. Abogacía, una profesión muy, muy importante, muy dueleos. Buenos días. Bienvenido. Aquí. Pico. Primero pedirle disculpas, no, no, no va a creer que me vine internado y me hacen sentir hasta mal todo el mundo. Yo, expresidente, respecto al tema. Me cuadraría esta cámara que estoy, acabo de llegar a México, estoy en la entrevista ayer, ¿no? En la entrevista del hotel. ¿Cuál es mi criterio? Esta es la gran oportunidad para empezar a recuperar el país después de la destrucción que hemos vivido. Tenemos tres elecciones, el cinco de febrero dos mil veintitrés, seccionales, y ahí no hay donde perderse, ¿no? Todo en lista cinco, la lista de revolución se ve en la lista cinco, yo estaba escuchando, y gracias por su honestidad periodística, reconociendo las obras que se hicieron. Se transformó en emeraldas, emeraldas capital, emeraldas provincia, se transformó la patria entera, esas cosas, ¿no? Después de seis años de discurso único, de persecución, de haber tenido toda la prensa en nuestra contra, no nos ha logrado hundir, somos el movimiento político de desplazo, pese a todo el apoyo por el contrario de esa prensa. En todo caso, eh, la tenemos tres elecciones, seccionales, primer paso para recuperar al pueblo, no es verdad, se puede consultar al pueblo para burlarse del pueblo, como hicieron en dos mil dieciocho y se advirtió. Esta es una nueva burla, una cortina de humo con la cual quiere legitimarse un gobierno que está destrozado a nivel de popularidad, poniendo preguntas gancho, quiere extraditar narcotraficantes. Y preguntas pepa, la cinco, donde quiere limitar al consejo de participación, impedirle que nombre autoridades y mantener las autoridades de control totalmente dóciles a lazo, hasta el final de su periodo para garantizar impunidad. Y tenemos una tercera elección, que es la de consejeros, para el consejo de preparación ciudadana. Ese consejo tan clave que fue el fundamento para destruir el país, con el consejo transitorio Trujillo. Hoy va a ser el fundamento para reconstruir el país. Entonces, a votar con mucha responsabilidad el proceso 5 de febrero, más aún dentro de la tragedia nacional que vivimos y la tragedia provincial que vive Esmeralda. Esmeralda, el dos mil veintidós, tiene más de 700 muertos. Eso es lo que teníamos precisamente. Solo Esmeralda tiene más de 700 muertos hoy. A nivel nacional tenemos más de cuatro mil, ha cuadruplicado la cifra de muertos, no ha vuelto uno de los países más inseguros de América Latina y a la ciudad de Esmeralda. para ser más precisa del mundo. Tenemos que recuperar la paz en el país. Así es. Justo en tocando el tema que usted decía, expresidente, referente a la tasa de homicidio. en mil habitantes. Muy bien. Sí. Y en el dos mil veintidós, cuatro mil. Entonces, y ese cuatro mil. Más de cuatro mil. Más de cuatro mil es una tasa, es una tasa de veinticuatro por cada cien mil. El peso mayor por cada cien mil habitantes ya era más alto que el promedio de América Latina. Pero estamos peor, con veinticuatro muertes. Inclusive. Han destrozado al país. En cuanto a Esmeraldas, en el año dos mil diecisiete que usted dejó la presidencia, habían sesenta y cuatro muertos por año. En Esmeraldas yo lo estoy hablando, imagínense. Y el año pasado fueron exactamente quinientos once expresidentes. Es terrible. Estaba leyendo aquí una yo de memoria, pero usted está hablando solo ciudad de Esmeralda o la provincia. No. Ciudad de Esmeralda. Ah, eso sí, porque la provincia fue un más de setecientos. Así es. Así es, presidente. Solo en Esmeraldas quinientos, eso significa que se han multiplicado por cinco. No, pues usted dijo sesenta y pico. Por nueve. Ocho, nueve. los asesinatos de Esmeralda. Imagínense, a nivel nacional, se multiplicaron por más de cuatro. Pero en Esmeralda, con el total abandono que ha dejado la ciudad y a la provincia, en la ciudad se multiplicaron por más de ocho o nueve veces. Increíble. Increíble. Incriminal lo que han hecho. Así, así es, presidente. Es la verdad, es latente, no lo podemos ocultar, los medios así se transparentan. Hay miedo, le soy sincero, hasta personalmente, este, expresidente, miedo salir. Mira, le voy a ocultar una infidencia. Nuestros candidatos se murieron de miedo. Están terrorizados. Incluso en algunos momentos pararon la campaña. Tienen miedo de caminar por inseguridad. A cualquiera le pegan un tiro. O sea, cualquier cosa puede pasar. Esto está destrozándonos como país. Los neoliberales son tan torpes que no hablan de libertad. ¿Qué libertad va a haber si no hay seguridad? El precedente, la premisa para libertad, la seguridad. ¿De qué libertad me hablan si nuestros hijos no pueden salir tranquilos a las calles? Tenemos que recuperar esa seguridad. Eso se recupera con la institucionalidad que destrozaron. Ministerio Correo de Seguridad, Ministerio de Justicia, apoyo adecuado para la Policía Nacional, fortalecimiento de la ley 9-1-1, pero también con desarrollo humano, reactivando la economía sin mandar la plata a los países fiscales, generando empleo y con el apoyo de los gobiernos seccionales, que no es su responsabilidad directa, pero obviamente es responsabilidad de toda la seguridad. Eso significa alumbrado público, parques, actividades culturales, deporte, para que los jóvenes no se dediquen. ...y que en el crimen, sino actividades sanas. Así es, inclusive, este, leí unos medios de comunicación de que el candidato alcalde del Cantón Esmeralda, Vico Villací, había tenido un inconveniente con la seguridad, muy difícil. Bueno, para hacer algo dinámico, vamos. Señor presidente, la verdad es que hay que hay injusticia, mientras el candidato de gobierno anda con la policía, con tres policías. ...con fusiles. A mí me toca encomentarme a Dios, y eso sí, no comienzo mi discurso pidiéndole a Dios, primero, al pueblo, sino que realmente es el pueblo en el que realmente me han parado. Gracias a Ambro en Esmeraldas, he podido entrar a los barrios más difíciles, donde la gente nos dice, con Yanet, aquí somos corregistas, por eso entran ustedes, y por eso no hay propaganda de nadie en esa. Hemos tenido una campaña bien triste, bien difícil. Mi familia no vive en Esmeraldas, mis hijos están fuera. Bueno. Pero no porque no queremos que vivan aquí. Entiendo perfectamente, Vico, es muy humano sentir temor, ¿no? Con todos los riesgos que hay. Pero bueno, hay que ganar la elección. Matan candidatos, es que usted viera la locura con la que tienen. Hoy en la mañana denuncié, he sido una persona coherente en hacer campañas políticas. ¿Y sabe qué? Han puesto personas en los buses, en los negocios, a decir que Vico Villasís es una persona que no ha pagado. ¿Por qué? Porque la barra y el pueblo le grita al candidato de gobierno que Vico invierte aquí y no en Guayaquil. Porque es la forma de dar dignidad a los enmeraldeños y desarrollo humano. El que no ha hecho nada, seguramente no le van a decir que ha hecho nada. Pero yo no he tenido nunca ni un juicio, ni nada. La burguesía que existía. ¿Sabe por qué estoy en esta revolución ciudadana? Porque el pueblo sí lo quiere escuchar. Estoy en esta revolución ciudadana porque yo soy parte de haberme, de haber tenido desarrollo humano, haber tenido un trabajo digno. Y no solo haber sido trabajador, sino haberme atrevido a soñar y a ser empresa nacional. En un día más, estamos inaugurando 400 fuentes de trabajo. Le seguimos apostando a emeraldas. Sin miedo. Se ha tratado de decir de todo. Menos que Vico Villacín no ha trabajado. Y utilizan boquilleros. Es que son el mismo estilo. Todo eso impulsa el odio y la violencia, ¿no? Pero déjame aclararte, Vico. Se investigó tu empresa porque tengo que investigar todas las empresas que contrataron el periodo de Alex Bravo, ¿no? Porque ese sinvergüenza, pues, tú sabes que... Pero sí, pero cuando conversaron y también me investigaron, se dieron cuenta de que habíamos sido los más baratos en el país. ¿Sí? Por eso no se encuentra en Esmeralda. Tenía un gerente esmeraldeño. Resultó un pillo. Entonces el culpable es Correy por influjo psíquico. Ya basta. Hemos tolerado la corrupción. Una cosa es tener casos de corrupción, que los tienen todos los gobiernos, pero si tiene 10 años. En el poder ganando todas las elecciones. La cosa es tolerar la corrupción. Señor expresidente, para hacer dinamismo, en esta entrevista, a la abogada... Janet Bustos. He visto a través de redes sociales el recorrido... ...a la oral de Goyacho, la provincia. Coméntenos, por favor. Bueno, Rafael, que sembrara plátano, cacao, maíz, producida... ...pero no, está con letreros amarillos, con la plata y los recursos de una institución del pueblo... con una carta de presentación que vale cero. Janet Bustos va a entrar a transformar la ruralidad en la provincia de Esmeraldas. Tenemos toda la experiencia del mundo, acompañado del economista Rafael... ...el pueblo esmeraldeño. Lamentablemente, jamás tuvimos la prefectura en Esmeraldas, jamás. Por eso la ruralidad está tan abandonada. No hay vialidad, no hay conectividad, lo poco que se produce se pudre en las comunidades, porque no hay ni siquiera vías, ni asfalto, ni menos hormigas. A toda la provincia, de manera especial a la ruralidad. Bueno, nosotros... nosotros no nos vamos a sentarnos a quejarnos, el día uno vamos a trabajar. Ya tenemos algunas empresas que están interesadas en firmar algunas alianzas públicas privadas, débito bancario, que es lo que se llama ahora, la asistencia técnica, necto y indolente, que no le ha entregado nada a Esmeraldas, el recurso de compensación por contaminación que da la refinería pasando su tubería de holoducto a lo largo y ancho de la provincia. Eso no es una dádiva, eso es una exigencia. Al día uno nos sentaremos con meses de diálogo ¿Por qué no? Porque yo voy a... Hay movilizaciones democráticas donde el pueblo también exige de esa forma a un gobierno que no atiende a... Esmeraldas. La opción de su candidato a vice prefecto siendo él de Quirindé, tengo entendido, ¿no? Totalmente, Manuel tiene mucha experiencia, vamos a compartir prácticamente la administración, tengo que deslindar ya con pedo nomás de escritorio, vamos a ir al territorio, vamos a independizar. una oficina en el cantón Quirindé para... que las comunidades, los recintos tengan más conectividad rápido, eficaz, de acuerdo a las problemáticas que tengan, son más de 570 comunidades en el cantón. ¿Y ya a Esmeralda no importa ver de otras provincias? Todo, todo lo traen de afuera. Esmeralda siendo la provincia más, se puede decir, la tierra más fértil que tiene el país, teniendo... ...vía terrestre, marítima, aérea, parecemos una colonia del país en cuanto a... ...cambio de la matriz productiva. No nos hemos industrializado. O sea, ni siquiera hay... ...centros de acopio para los agricultores que vendan... ...sus productos, los pescadores artesanales esclavizados, así mismo los ganaderos. Mire, somos la segunda provincia del país más ganadera. ¿Cómo bien? La ciudad está bien, pero como ahora el campo está en tragedia, de prohibido... Ayer se cerró la vía aquí, tengo entendido, un rato en la mañana. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? ¿Y quiere que le diga una cosa? ¿Qué pena? El presidente Lazo vino y le dijo en la cara a la señora Roberta Zambrano y a los alcaldes que estaban en un COE, que él no le iba a hacer la vía, porque la vía tenía problemas. ¿Quién dijo ahí también? O cualquiera del presidente de la Revolución Ciudadana, Janet Bustos estaría ahí para exigir los derechos, aunque yo sé que con la Revolución Ciudadana no lo vamos a tener que exigir. ¿Sabe por qué? Porque Rafael llegaba y decía, aquí hay tres millones, diez millones, veinte millones, hágase la obra en Esmeralda. Estoy seguro que esos días van a regresar y no vamos a tener... ...cómo exigir. Pero si no fuese así, Janet Bustos está pues para alzar la voz y decir a Esmeralda se la atiende porque Esmeralda tiene derecho. Así, avanzamos con el diálogo, este, queremos saludar y agradecer a los medios que nos están retransmitiendo, a los medios que nos retransmite, está Radio Central Candela, Radio Caribe, Radio Magia y Negra TV en Quinindé, también al Esmeralda Channel Online, nos está retransmiendo. Tiene Radio La Voz de su amigo en su plataforma Facebook, Etiqueta Negra. La calle Habla, Central Informativo, Mediodía Producciones, Acontecerá el Noticioso, Notistar Esmeralda, Noticias al Instante y Guerreros Digitales. Es decir, esas esmeraldas que queremos. Bueno, las esmeraldas que queremos no se puede dar si no hay seguridad. Si no tenemos seguridad, no hay oportunidades. Vamos a recuperar los valores a través de esa convivencia social. Esos valores que tanto le hacen... falta hoy, a través de una intervención. Hoy, el gobierno está puesto a una persona que se suponía que había que intervenir, porque ya estuvo en el Mies. Lo que están pidiendo es intervención. para poder ayudar al desarrollo humano, del cual habla el señor expresidente Rafael Correa. Ese desarrollo humano... ...que tiene tres aristas importantes. La oportunidad de nacer, a educarse y tener un trabajo digno. Y los que queremos esmeraldas... ...con las buenas amigas... ...donde están estos cinco... ...por eso estamos en esta revolución ciudadana. ¿Cómo hacer esos barrios más seguros, Vico? Hemos planteado cincuenta canchas, hemos... ...nueve infocentros que tienen que tener obligados, escuelas de arte, cultura. Una de las cosas importantes que tengo que reconocer de la revolución ciudadana, invertido en educación. Ese es el arma que le vamos a entregar a los esmeraldeños. El arma que a nivel central no le han podido entregar a esmeralda, que se llama educación. No son más policías, ¿sí? No. Primero, a través de la educación. Y esa intervención va a generar oportunidades, porque esas oportunidades son lo colocado en la educación. ...que se para el tapado, con lo que la gente para la olla. A muchos no les gusta que hablemos de la parte económica. Pero, ¿cómo vamos a solventar los problemas neurálgicos que tiene Emeraldas? ¿Qué es la canasta básica? No la tenemos, tenemos la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Vistos con ojos de piedad, desde el cielo. Tenemos un camarón que es el negro, que es el que más vale. Y esa... O Marza, o Marza... ¿Está casi listo entonces eso ya para Sí, en esta semana. Qué bien. No hemos dejado de inaugurar por política. O Marza invierte en mi empresa, que es una empresa para crear esas fuentes de trabajo. Y que le siga apostando a esmeraldas, por esmeraldas. Miren, me han dado palo, señor presidente, porque dicen que que se puso molesto ayer el candidato del gobierno, porque la gente le grita, Vico invierte aquí y no en Guayaquil. No estamos separando las brechas del país, pero el... El pueblo sí lo siente, de que cuando quieres a tu tierra, por eso es que estamos antes, porque había prometido nunca más hacer política. ¿Qué lo conlleva ahora sí a aceptar, retomar? Mis hijos, no los veo. No hay futuro, porque si me quedo aquí no quisiera que alguien acabe con la vida, de jóvenes, de niños, la familia esmeraldeña, estén problemas. Me disculpan si le estoy difónico, pero el sentir es muy grande. Los problemas, o sea, el desbalance de la justicia de este país. Podemos salir a los barrios, no podemos entrar, porque nos toca entregarnos a este tipo de campaña sin resguardo policial, y no es porque nos lo hemos planteado, simplemente porque estoy en la revolución ciudadana. ¿Y si saben por qué estoy en la revolución ciudadana? Porque lo único que va a salvar a los esmeraldeños es una revolución, y esa revolución es mental, esa revolución de crear, muchachos, sientan y vean una esmeralda diferente. En la esmeralda que yo nací, en la que crecí, en la que me permitía amanecerme, discúlpeme, presidente, pero aquí el esmeraldeño ha sido alegre, ha sido de las personas que nos amanecemos en las esquinas, conversando, jugando no te rías que esto es serio, cuando toca reclamar, le dice señor, usted no está preparado, silencio, ¿sí? Porque a mí, mire, hasta en los debates, mandando a llamar para pasarle las preguntas. No lo dijo Vico Villasís, lo dijo la otra candidata. La candidata que le mandaron a dejar y está hablando de corrupción, que no la manden a ver, y yo no salí a la calle, primero por la delincuencia. Este, para el expresidente Rafael Correa Delgado, este... Yo creo que él es el que tiene que hablar, él es el maestro en poner las condiciones. También tenemos que hablar de la coyuntura nacional, sobre el caso de corrupción del gran hermano, presidente, le escuchamos. ¿Cómo vos decís? Déjame comentar un poquito lo que escuchamos. Yo no soy una persona que tiene la depresión, siempre trato de ser optimista. Transmitir ese optimismo, pero escuchar que Esmeraldas tiene que traer verde de Santo Domingo. Es la verdad, es la verdad, lamentablemente. Esa es responsabilidad directa le da la constitución del gobierno provincial, el fomento productivo. Ya le dijo, nunca tuvimos un prefecto de la Revolución Ciudadana cuando yo era presidente. Tuve la inútil de Lucía Sosa, odiadora, lo que pasa es que, incapaz, absolutamente incapaz, como ya lo demostró, se evidenció en la alcaldía, lo que pasa es que la prefectura tiene una ventaja. Nadie entiende bien cuáles son las... las... funciones de la prefectura. Entonces, si a los que siembran plata o se les pudre el plátano porque no hay un camino vecinal para sacar el plátano, no se le ocurre culpar a la prefectura, pero es responsabilidad de la prefectura. Si no hay agua potable en Esmeralda, por supuesto que saben que es el alcalde. Entonces, es mucho más fácil ser prefecto porque están como diluidas su responsabilidad. Pero teníamos una completa inútil, que era Lucía Sosa, que lo ha demostrado en la alcaldía. Ahora, la crisis en que se encuentra Esmeralda, eso es responsabilidad directa, esmeraldeño, esmeraldeño, eso es responsabilidad directa. Pero directa, lea en la constitución, exclusiva. El fomento productivo, el proceso exclusivo, ¿no?, de la prefectura de la provincia. O sea, hay que cambiar urgentemente a la prefectura. Sobre tu pregunta, amiga, es una cuestión de tiempo, ¿no? Son cosas que tristecen, pero en día de año gobierno es imposible tener un caso de corrupción. Pero de ahí generalizaron, hicieron toda una narrativa. Tienen que diferenciar jóvenes, sobre todo, de la patria, de Esmeralda, para que nunca más los engañen, porque a muchos le dañaron el corazón con eso, le inocularon hoy. Una cosa es tener casos de corrupción. Otra cosa es tener un gobierno corrupto. ¿Cuál es la diferencia? En diez años de gobierno, porque ganamos todas las elecciones, es imposible notar casos de corrupción. Tiene al Ebrado, al que ni conocía, ¿no? Pero otra cosa es tolerar la corrupción. Jamás la toleramos. Y vamos hablando con cifras. Revisen el ranking de transparencia internacional. Yo resido al país como en el puesto 150 de corrupción, mientras más alto el puesto más corrupto del país. y lo dejamos en el 120, llegamos a cien, pero ya el último, como se explotó la refinería y lo de Brecht, subimos 20 puestos. Sin embargo, somos el país que más redujo puestos en esos diez años. de Revolución Ciudadana en toda América Latina. Fuimos el campeón de la lucha contra la corrupción. Pero engañaron a muchos. Que si el puente de Mataje, el soberano de Mataje, no costó 20, sino 25, sobreprecio. Eso no es sobreprecio. Se reajuta el contrato que pase y el puente de Mataje que todavía no se apertura, expresidente, de Ripley. No puedo creer. Está ahí. ¿Te acuerdas que dieron que el puente de Mataje se acuerda? A ningún lado, para que pase la guerrilla, el narcotráfico, por esa atracción. Eso del lado colombiano. Así lo dijo Lenín Moreno. ¿Qué es lo que habíamos afectado con el narcotráfico? ¿Qué es lo que habíamos afectado con el narcotráfico? ¿Cómo pudimos tolerar tanto? ¿Soportar tanto? En todo caso, ahora sí, en menos de dos años de gobierno, vemos corrupción en registro civil, en las escuelas, se ven en los puestos públicos, y ya tenemos Pandora Pepe donde está involucrado el propio presidente de la república. Después de seis años, si fuéramos corruptos, compras, ¿tú crees que no hubieran encontrado una cuenta secreta? Plata mala vida. Y encuentran la de ellos, escondidas en pareja. Esos fiscales sin vergüenza. Está el caso Danubio, de las aduanas, porque repartieron el país. Volvimos a la vida política. MP no me friegue, tenga educación, ustedes tengan salud. Tú, con mi compadre, cuando se ponen las aduanas, ¿no? Y trataron de ocultar ese caso. Y ahora les está llena cara el caso gran puñadista, corrupta también. Ella es cómplice de Moreno y de Lazo. ¿Te imaginas que después de diez días, hicieron los allanamientos por el caso Gran Padrín? Se hubiera sido correísta a los involucrados. Lo hacían ese mismo día, filmando, con transmisión en vivo. Se llamaron diez días. Después de diez días, sacaron computadora, dinero, toda la información que pudieron. Entonces, ella es cómplice de Lazo. Está haciendo lo mínimo que ya no puede evitar. Tal vez, como ya se están saliendo las ratas del barco que se hunde, después traiciona Lazo. Pero en este momento es cómplice de Lazo, no te engañas. Como Procuraduría, como Contraloría y como todos los organismos de control que... ...optaron y captaron desde la consulta. ...una publicidad de que... ...usted apoya a Lista 1 acá. Evidentemente, eso fue la campaña pasada. Acá en Esmeralda, vi un video el día de ayer y... ...no puede ser. No, no se portó muy mal, se portó muy bien hasta la elección del 2021. Sin ellos no hubieran podido participar, pero... ...a lazo. Ellos están con Lazo. No se engañen. Nosotros no tenemos nada que ver con Lista 1. El que se tome mi nombre y participe en Lista 1 es un oportunista y probablemente abierto traidor. Que nadie se engañe, emeraldena y emeraldena. La... ...elita... ...de las esmeraldas, de los gobiernos accionales, a recuperar la patria. Queremos dar la bienvenida, que se suma acá al auditorio, está... ...el ingeniero Ronald Moreno... ...candidato a la alcaldía del Cantón Quiriende. Bienvenido, Ronald, acá al espacio. Muchísimas gracias a los que hacen Radio Chachi. Saludos, presidente. Pasar, tuvimos que darnos un cruce y por eso, pues... ¿Tuviste que hacer transbordo? Sí, tuvimos que hacer un cruce. No, está totalmente bloqueada la vida. Qué desgracia. Trazada. ¿Cómo pueden destruir un país en cinco años? Es impresionante. Totalmente. Por último que nos persigan, pero para hacer algo mejor, algo nuevo. No, nos persiguieron para destruir todo, para llevarse en peso. Es criminal lo que han hecho. Sí, es lamentable, es lamentable, presidente, lo que está sucediendo con la vialidad de la provincia de Esmeraldas y del país, pero en este caso la vía, una vía tan importante para nosotros los esmeraldeños y para el país entero, la vía Quirindé- Esmeraldas, totalmente vehículos, totalmente bloqueados, que no pueden llegar a su destino. Ronald, tu propuesta para levantar a Quirindé. Nuestra propuesta para nuestro Quirindé, como siempre, las necesidades básicas insatisfechas, agua potable y principalmente alcantarillado. Lo mismo que acá en el Cantón, Esmeraldas. Anoche un aguacero, Patricio, y totalmente inundado, Quirindé, totalmente inundado, el agua lluvia mezclada con las aguas servidas. Realmente es lamentable lo que está pasando en nuestro querido cantón y esa va a ser nuestra prioridad, a solucionar los problemas básicos de las familias quirindeñas con agua potable y principalmente alcantarillado, tanto en las zonas como en las parroquiales. Vamos a convertir a Quirindé en un municipio que articule con instituciones públicas y privadas. Vamos a convertir a Quirindé en la columna vertebral del desarrollo del Cantón Quirindé. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Yo quiero anunciar a todos los quirindeños que nosotros tenemos un proyecto productivo. Quirindé ha sufrido tres pandemias. La pandemia del COVID-19, la pandemia y obviamente todo el Ecuador y la provincia de Esmeraldas. Muchas gracias, Ronald. Vamos con Janet. En tu plan de trabajo, ¿qué contemplas? Contemplas muchas cosas. Lo más corto posible. Tú sabes que el tiempo... Fue mi micrófono. Ronald Moreno, devuelvo mi micrófono. Bueno, uno de los ejes principales y que si no lo hacemos, obligatoriamente nos toca hacer, primero entrar a producir. Segundo, levantar nuestro turismo. Pero todo es con vialidad. Mira, Ronald viene pasando odisea y media y más y no pudo llegar a tiempo. Una entrevista, miles de esmeraldeños tienen que estar en lo mismo. Sin embargo, si no tenemos... Lo tenemos todo para ser... Somos la provincia más hermosa del país. Pero con todo cariño, un punto de orden ahí, compañera, compañero. Nos robaron lo principal, no se engane. Tenga las mejores vías, las mejores playas que las tiene, emeralda, la mejor comida, la gente más alegre, que no camina, sino que baila, ¿no? Y no pasa vergüenza cuando va a bailar esmeralda. Hay que recuperar la seguridad. Correcto. Y ¿sabe qué es lo peor, presidente? Que la... ... La actual prefecta dice que ella no tiene competencia en seguridad, que ella no hace... Es más, no ha invertido nada en seguridad. Y nosotros, aunque tengamos que coordinar aparte con la policía, con las unidades judiciales, con la ciudadanía, en la provincia de Emeralda, tenemos que abrir espacios de trabajo, de empleo. ¿Cómo vamos a generar los empleos? Ya lo decíamos con Ronald. Una mesa de diálogo. Nos hemos sentado con Vico, con Ronald, con Adis, con Alfonso, con todos los candidatos alcaldes, con Guayabal, con Colorado, con Helen, con Alfonso, con viceprefecto. La área de producción, papaya, palma, todo lo que pueda producir. Esmeralda, verde. Imagínese, la provincia que más come tapado y que el verde no lo traigan de afuera. La provincia verde que tenga que importar verde. Imagínese, entonces, 5 mil hectáreas al año de producción son 2 mil fuentes de empleo directo a fuego. Algo de economista también. Por 7 cantones. No va a ser el mismo porcentaje que en Inde. Porque si acaso la economista hemos conocido algo de derecho. Es según el nivel de población, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unas 15 mil fuentes de trabajo directa a las familias de la turismo, que era el punto inicial. Vamos a traer el turismo, pero realmente con un verdadero atractivo, dándole, ¿qué? Seguridad a los turistas, que es lo primero. Sí, también... Y tenemos un hermoso aeropuerto. ¿Quién construyó ese aeropuerto? Carlos Canzatorre. Lo modernizamos, ¿no? Ya estaba construido. Así fue. Lo modernizamos, pero puerto artesanal, eco 911, nuevo hospital. Presidente, si me permite, en el libro Esmeraldas del Ayer, uno que usted lo tiene, habla de la historia de la aeronave. Navegación, ahí es muy claro. Usted recontró yo el actual aeropuerto. Tenemos todo, por ejemplo, Esmeralda debería... Pobre de nosotros, no tenemos ni vialidad, nuestros campesinos, nuestros agricultores, van a pensar las autoridades inectas que están en los espacios del pueblo, en tecnificarnos, en industrializarnos, en comercializar. Es allá donde vamos, esmeraldeños. Y nuestro primer asesor, y yo sí lo digo, y lo sigo manteniendo, mi eterno presidente Rafael. No, es que ejemplo a seguir, y siempre digo a la ciudadanía. O sea, si yo fui parte del mejor proyecto de la historia Esmeralda, y jamás pueden decir de que Yanet ha cometido un acto de corrupción. Eso quiere decir que los funcionarios de la Revolución Ciudadana, el 98% de los funcionarios, fuimos honestos, pues. Yo vengo desde la... Nací... Parida, formada por la Revolución Ciudadana, y yo creo que aquí ya me voy a jubilar como Rafael, aunque a Rafael ya se le ven las canitas, a mí todavía no, ¿no? Bueno, avanzando porque el tiempo es oro... No me pinto el pelo. Avanzando porque el tiempo es oro, Vico, las propuestas desde la alcaldía del Cantón Esmeralda. Propuestas. Bueno, nosotros... Vamos a industrializar la cultura. El presidente habló de las playas, de la alegría que tenemos los eventos. Acaso, Vico, me parece que Esmeralda es una de las pocas de las dos capitales provinciales que no tiene teatro. Tenemos la marimba. Nosotros tenemos cultura en nuestra raíz. Vamos a cultura, solo la cultura gastronómica. Es la cultura gastronómica. Esta es ceviche con zapatillas. Aquí se celebró el primer campeonato del encebollado. De hecho, aquí se... Hay que tener cuidado porque hay afrodicción. Sí, pero nosotros no hemos podido hasta hoy tener y apuntar hacia el norte. Tenemos... Es que esas son realidades que no se han dicho que hay que decirlas. Por eso estamos en esta revolución ciudadana. Quiero agradecerle públicamente. Ya esta vez porque alguien decía por ahí que también estaba en la uno. Y uno tiene que ser delicado. Yo no salgo a pelear. A mí me gusta proponer. Pero, presidente, fue claro hace unos minutos. Sí, yo soy propositivo, señor presidente. Y yo tengo que decirle. Esmeraldas se va a desarrollar. No va a venir la inversión a Esmeraldas si no creamos oportunidades. Y esas oportunidades se crean con seguridad. Esa seguridad se da con intervención. Si no intervenimos en Esmeraldas, desde la misma intervención que ponerle los barrios, para poner ese marimbódromo, para que nos reconozcan en 1820 como la primera provincia de América que tuvimos el grito libertario. 5 de agosto de 1820. 5 de agosto de 1820. Río Verde, sí. Entonces, un abrazo a ese cantón heroico, Río Verde. Nosotros queremos que cuando vayamos a recuperar el poder, que vamos a recuperar el poder, pero el poder para patando en pedazos. ¿Sabe qué? Una de las cosas que tenemos que tener dentro de la revolución ciudadana es que se nos reconozca. Porque así haríamos un feriado nacional. Y ese feriado nacional va a ser con marimbódromo, con cultura. Esa cultura para que va a reactivar el turismo. El turismo que la carretera la vamos a mejorar, vamos echando, le compran en 80 centavos la libra, en ese puerto artesanal que usted lo construyó, que llegan los abusivos y pagan al precio que le da la gana, por lo menos lo vamos a poner dentro de la cultura gastronómica, para que sea la comida buena, bonita, barata, bastante y bacán. La parte bacán es que le vamos a dar trabajo a los esmeraldeños. La parte bonita es que esmeralda se va a reactivar. Sí, bastante. Claro que sí. La historia lo dice. Pero por supuesto, pero si lo no se lo hagan a dudas, compa. Pero necesitamos ese puente que nos lo hemos ganado. Esas calles que le vamos a poner a eso. Ese señor que usted reconoció, papá Roncón, a donde nos envió. Roncón, debemos crear nuestra cultura que la gente no lo ha entendido, para poder vendernos internacionalmente. Si primero el aeropuerto cerrado, con un vuelo, para mí, un vuelo jueves, cada que se puede, a Emeraldas, a la capital provincial no es nada para hacer turismo. Un puerto comercial que no funciona. Quininé necesita trabajo y por eso coincido con Yané de un plan de reactivación agroproductiva que nosotros lo vamos a impulsar desde el GAC municipal con las 5.000 hectáreas de cultivo palma maracuyaca. Y con esto crear 2.000 fuentes de trabajo. Hoy Quininé no tiene trabajo y eso ha presionado a nuestros jóvenes a delinquir, a caer en la delincuencia. Y eso va a ser un agro. Por lo tanto, compañeros agricultores van a tener un alcalde, una administración municipal que va a desarrollar Quininé desde el campo hacia la ciudad. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludarlo, presidente, y para decirle que Quininé entero espera su regreso. Porque usted nos dio dignidad, nos dio respeto a más de grandes obras en nuestro cantón Quininé. Y ese legado, nosotros los quinindeños lo vamos a practicar desde el GAC municipal. La cercanía con sus ciudadanos. Estar administrando Quininé con los ciudadanos, junto a ellos. Jamás a espalda de ellos. Yo le invito a todo Quininé a este 5 de febrero a votar todo todito por las 5. Janet, en la despedida final, por favor, estamos con el tiempo encima, lamentablemente. En el recorrido día a día la gente llora, esmeraldeños, presidente, Patricio, llora, yo tengo algunas fotos que prohíbo que las saquen, pero la gente llora del dolor que siente de la desatención de por parte del Estado. Vamos a producir, a levantarnos esmeraldeños a ese campo, ya dijimos, estadísticas al año, por cantón, 2.000 fuentes de trabajo directo por cantón. Eso quiere decir que vamos a ir nuestros jóvenes que están sumergidos en la delincuencia, por falta de oportunidades, estas escuelas de campo que vamos a crear para fertilizarnos, para industrializarnos, y eso lo vamos a llevar a nuestros jóvenes y a las familias a producir. Este 5 de febrero, esmeraldeños, vea, presidente, antes de despedirme, por favor, otra conexión de esta, ¿no?, que nos hace bastante bien. Este 5 de febrero, tenemos una herramienta más importante que tienen los esmeraldeños. Cojan la camiseta, cojan la... Si pueden, me voy a cilindro de gas. Pero, cojan, pírales tres. En el momento de votar, ya saben, todo, todito, sí. Sí, pero al momento de votar, acuérdense de cómo estábamos antes, con el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo estamos ahora con tanta indolencia? La familia, la familia, la familia, la familia, la familia, la miseria, la inseguridad, crimen, la familia llorando todos los días y sobre todo no teniendo que comer. Este 5 de febrero, mi gente hermosa, voten por el proyecto con esperanza. Todos los alcaldes de la Revolución Ciudadana, la Junta... A las 5 de la tarde, señor presidente, espero llamarlo para decirle que Emeraldas comenzó a recuperarse desde su... ¿Quién es el candidato del gobierno al cual se refiere? ¿Ah? ¿Ferrickson Herás? Sí. Una pena, ¿no?, que una ex gloria futbolística o gloria futbolística que le puedo... ...que vienen los tratos más humildes se vende a la peor oligarquía, que triste. Eso da mucha tristeza. Este... Economista... Rafael Corredelgado, queremos agradecer su presencia a través de la plataforma Zoom. Una persona... Por mí no te preocupes. No, no. Yo sí quisiera hacer alguna reflexión. Adelante, adelante, presidente. Es que he escuchado tanto, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Una dos horas más? Porque, créeme que estoy asustado, yo no puedo estar al tanto de todo lo que sucede. Que Emeraldas importe verde, no puedo creer. He escuchado a Vico decir que no está funcionando... ...el puerto marítimo, pero ese puerto era el principal puerto automóvil a Guayaquil, ¿no? La Merez ya no importa por el puerto de Esmeralda, presidente. La Merez ya no está. A veces tienen un barco cada tres semanas, señor presidente. Qué terrible. Qué terrible. Llame al voto, presidente, por sus futuras autoridades. Imagínense, los PEC, no sé cómo aguantaron tanto. Flota Petroel a Esmeralda. Y les dije, les puse como condición... ...me hacen el edificio más bonito de toda la ciudad y luego arreglamos el malecón de las palas. Miren, tremendo malecón que tiene ahora Esmeralda. Pero antes lo peguen, estaba en Quito, no se olviden. Y muchos votos por ese pasar. Ya se está regresando, presidente. Nomás acá hay un cascarón, ¿no? ¿Ah, sí? ¿De dónde está en Quito? Sí, sí, sí. Sí, todas las elecciones... ...todos se lo regresaron a Quito. Créanme, uno de los problemas políticos que tengo en Quito es que traté de centralizar. Mandé, van a Ecuador a Quevedo, lo devolvieron a Quito. Mandé al viceministerio de migrantes a... ...y a prudencia. ...un no, rotundo a todo. No es que van a la zona no a un gobierno como el de Lazo. Se le dice sencillamente no, compatriota. Pilas con eso. A mí me indignan. ¿Cómo estarán los verdaderos esmeraldeños e indignados? También he escuchado a Vico decir, no hay cancha deportiva, pero y el centro de alto rendimiento de Río Verde. Y recuperamos el centro... Cerrado y abandonado, sin mantenimiento. Es que lo único peor de su desarrollo de la pobreza, después de no tener... Lo único más grave, no tener recursos, es tenerlos y no usarlos, tenerlos destrozados. Eso es criminal. Eso tienen que recuperar también ese complejo de alto rendimiento de Río Verde. ¿Por qué lo cerraron? O sea, qué egoísmo, qué maldad de corazón. Decídenlo a nosotros, pero no dañen a la gente. Cerrados, escuelas del milenio cerrados, centro de alto rendimiento cerrado, todo cerrado y abandonado. Dios, ¿cómo pudieron tolerar tanto? El Nubia y Asís, lo damos listo, todavía no lo reciben, ¿verdad? No. También está cerrado, pero es coliseo. Es terrible, es terrible. Y ahora, fíjense, ¿cómo cinco años han pasado diciendo que somos corruptos, estos miserables, jugando con nuestra honra? Así es. Con sus medios de comunicación. Y es a ellos que se les encuentra el dinero. No solo hacen esa pregunta. Sí, sí, 3.000 millones. Pedían 1% de comisión, eran 30 millones que arreglaban la vida. El Cina murió de un cáncer, murió de una pobreza. Tuvimos que hacer colecta para ayudarlo. Así fue. Esa es la realidad. Por supuesto que ha habido traidores que se han sido denunciados. Es una excepción. Las reglas meraleñas, como los ecuatorianos, somos gente trabajadora honrada, y en nuestro caso, que solo estamos por ustedes, por el bien común. Muy bien, como el fomento productivo de la constitución, dice esa responsabilidad, exclusiva del gobierno provincial, de la prefectura, pero no es excluyente, no significa que el gobierno nacional no puede ayudar con caminos vecinales, con mejoramiento de genérico. ...con procesamiento de una planta de procesamiento de leche, un camal, etcétera. Acá es importantísimo la reactivación de la provincia, Gracias. 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 Gracias.